Un fuerte aplauso a dar la bienvenida a todos los campos Más Vida Estamos transmitiendo desde Ciudad de México hasta Morelia, Querétaro, León, Coluca, Guadalajara, Chihuahua, Acapulco Y un montón de otras ciudades y países en línea, bienvenidos también hoy a Más Vida Bueno, puedes sentarse otra vez Romanos 15.5 y Hebreos 12.14 son los pasajes que vamos a leer el día de hoy para hablar acerca de la armonía Pero sólo quiero recapitular un poco, la semana pasada estudiamos o antepasada estudiamos el Salmo 133 Que la armonía entre los hermanos, unidad entre los hermanos es como el aceite de unción Y hablábamos de cómo el aceite de unción se mezclaba como el arte del perfumista Extrayendo las esencias de los ingredientes para mezclarlos Y hablábamos de cómo Dios tiene que tratar conmigo, con nosotros Para entonces crear armonía con otras personas Volteé con su vecino, dígale Dios está tratando contigo Vamos, dígaselo así, anímelo, verdad Es lo que está pasando, entonces Él trata con nosotros A veces el problema con las relaciones No es que no funcionamos, es que no somos mezclables por decirlo así Que no somos humildes, no hemos dejado que Dios trate con nosotros Hablábamos de eso la semana pasada Y espero si no lo has visto el mensaje que lo vayas a ver un día de estos Pero hoy quiero hablarte de cómo la armonía Y la madurez y la santidad están conectados Romanos 15 y Hebreos 12 vamos a estudiar el día de hoy Primero Romanos 15 verso 5 Dice que nuestro Dios estable, confiable, personal y cálido Desarrolle madurez en ustedes A ver, diga fuerte conmigo madurez Para que puedan relacionarse tan bien entre ustedes Así como Jesucristo se relaciona con todos nosotros Qué pasaje, wow Luego el verso 6 dice Entonces seremos un coro No sólo nuestras voces Pero nuestras vidas Cantando en armonía Un himno glorioso Para el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Qué extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Dice que Dios trabaje madurez En ustedes Para que puedan relacionarse bien Entre ustedes Tan bien Como Cristo Jesús Se relaciona con cada uno de nosotros Se imagina qué pasaría en tu familia Si todos se trataran unos a otros Como Jesús te trata a ti Claro, porque eso cambiaría la dinámica familiar ¿Te imaginas que los hijos trataran a los papás Como Jesucristo nos trata a cada uno? O los padres a los hijos Como Jesús nos trata O el esposo Se imaginen que el esposo Trate a la esposa Como Jesús trata a la iglesia Qué chulada, ¿verdad? O que la esposa Tratara al marido Como Jesús trata contigo ¿Cierto? ¿Qué pasaría si en el trabajo En tu empresa Todos tus compañeros de trabajo Se trataran unos con otros Como Jesucristo Tratan con cada uno de nosotros ¿Cuántos saben que nuestras vidas Familias, escuela, trabajo Amistades cambiaría Si aprendemos a llevarnos tan bien Como Jesús nos trata a nosotros? Dice, si esto pasa Si esto pasa Seremos un coro No sólo de voces Pero de vidas Un coro que cantan Un himno glorioso Para Cristo Jesús Qué extraordinario Algunos minutos parecemos Más este ¿Qué será? Corrido, desafinado ¿Verdad? Que un coro glorioso ¿Verdad? Hay que aprender A armonizar Armonizar Y aquí dice el apóstol Pablo Que madurez espiritual Produce mejores relaciones En otras palabras Madurez espiritual Si estás madurando espiritualmente Eso va a impactar Positivamente Tus relaciones Podríamos decirlo así Que la armonía Con Jesús Es armonía Con la Iglesia Puedes decir No, yo amo a Cristo Pero fuchi la gente No amas a Cristo Porque dice Primera epístola de Juan ¿Cómo dices Amar a Dios Que no lo ves Si no amas A tu hermano Que sí lo ves El que ama A Dios También ama A su hermano En otras palabras Si estás creciendo En armonía Con Jesús Vas a crecer En armonía Con las personas El que te dice Uy Mi vida espiritual Está Maravillosa Pero mi relación Con mis hijos Pésima No sé Qué tanto creerte Como Kelly Tenía un amigo especial Uno de esos Este No el que menciona En el libro Que la cortó De otro Llegó a tener otro Sí Este Qué pretendientes Mientras yo estaba En el instituto bíblico Lejos En Nueva York Si no No andábamos todavía No quería conmigo Pero había otros ahí Como buitres ¿Verdad? Este Rondando ¿No? Buscando Y la pretendían Uno de ellos Era así Muy insistente Y Kelly Como que Medio Medio sí Medio no Y Kelly No sé qué onda con Kelly Ella después les puede explicar Qué onda Pero Pero Un día Kelly Le llamó por teléfono Y lo A su casa Y contestó Su mamá Antes de celulares Iglesia Ok Este Ay ¿Por qué llamó a su casa? Le llame Que le llame directo Porque no había Se les olvida Entonces se llamó a la casa Y contesta a la mamá Y dice Oye ¿Me puedes pasar a fulano? Dice Híjole Es que lleva Tres horas En su habitación Orando Y buscando Al Señor Y Kelly Que le decía Pero es que no me checaba Como según Oraba tantas horas Pero tenía actitudes Muy prepotentes Era muy criticón Con gente en la iglesia Era orgulloso En otras palabras No te creo Que estés orando Verdaderamente Tres horas O no sé Qué tipo de oración sea ¿Me explico? Quizás solo fue religión Porque realmente Conectarte con Jesús Significa que eso Va a empezar a transformar Cómo te llevas Con las personas Madurez espiritual Afecta La armonía O relación Entre ¿Alguien puede decir Amén a eso? ¿Sí? Gracias Ahora hay otro pasaje Que nos habla De lo mismo De lo mismo Donde conecta Madurez O santidad Con las relaciones Está en Hebreos 12 14 Más quiero que me ayude A leer esta primera línea Todos juntos ¿Sí? Busquen la paz Con todos Y la santidad Punto ahí Punto ahí Quiero que note Esa unión De esas dos frases Muy importante Que digan Otra vez conmigo Busquen la paz Con todos Y la santidad Vamos ahí Ve cómo está conectado El buscar santidad Y paz con todos O paz con todos Y santidad Va conectado Dice Sin la cual Nadie verá al Señor Y luego explica Asegúrense De que nadie Quede fuera De la gracia De Dios De que ninguna Raíz amarga Brote y cause Dificultades Y corrompa A muchos Y también De que nadie Sea inmoral Ni profano Como Esaú Quien por un plato De comida Vendió sus derechos De primogénito Quiero que vea esto Bien interesante Busca la paz Con todos Y la santidad Al mismo tiempo O sea Dios quiere Mayor santidad Y mayor Y mayor Armonía Al mismo Tiempo ¿Por qué lo digo? Porque hay dos Extremos En las iglesias Muchas veces Por un lado Los que dicen Yo necesito Más santidad Los demás Que hagan lo que quieran Yo Yo Y Dios Santidad Y no importa Si me llevo bien O mal Con los demás Yo y Dios Más santidad Esa gente Que solo busca Santidad Y que no le importa Cómo se lleva Con los demás Son personas Que se vuelven Legalistas Se vuelven Condenadores Se vuelven Orgullosos Espirituales Y no están Teniendo verdadera Mi papá dice ¿Quieres tener Verdadera santidad? Cásate ¿Quieres ser Más santo? Ten hijos ¿Por qué? Porque ahí te das Cuenta Que ya la relación Con la esposa Y los hijos Va sacando Realmente Que traemos Adentro Y nos va Transformando Es como si La santidad Crece Mientras crece Mi relación Con las personas Y mi relación Con las personas Crece Mientras crezco En santidad ¿Tiene sentido esto o no? Y luego hay gente Que dice No, no es necesario Crecer en santidad Solo hay que aprender A llevarnos bien Mientras te lleves bien Con todos No importa realmente La santidad Pero la santidad Llevarte O sea Buscar solo Llevarte bien Con otros Sin santidad Es una relación Superficial ¿Por qué? Porque puedes Llevarte bien Superficialmente Pero por dentro Tener motivaciones O emociones Equivocadas Hacia esa persona Solo te dura Un rato Conozco Bueno, no digo Conozco Sé De matrimonios En donde Aparentan Llevarse bien Con los hijos Con la gente Con los amigos Pero por dentro Están enojados Están frustrados Eso es solo Llevarse bien Pero no hay santidad Porque santidad Significa Te ha cambiado El corazón Hacia esa persona No sé si me explico acá Santidad es No solo quiero Llevarme bien Con ella Quiero verla Como Dios La ve Quiero pensar De ella Como Dios Piensa de ella Quiero amarla Como Dios La ama ¿Me estás siguiendo Acá iglesia o no? Entonces La santidad Es algo de carácter Y la paz Con otros Es algo Que se puede Expresar Se puede ver Y luego Nos explica El apóstol Pablo Que santidad Y paz Santidad y armonía Van juntos Y nos dice Cómo podemos hacerlo Nos da tres dinámicas Y quiero enfocarme En cosas prácticas El resto del mensaje Así que puedes tomar notas Pero tres maneras Tres maneras En que podemos crecer En santidad Carácter Y también En armonía Con otros Tres cosas Número uno Dice Que nadie Quede fuera De la gracia De Dios Lo primero que dice Cómo van a hacer esto Dice asegúrense De que nadie Quede fuera De la gracia De Dios Ahora El lenguaje Que está usando En aquellos tiempos Cuando se viajaba Se viajaba En caravana Un montón de gente Viajaba juntos Familias o caravana Amigos Que se yo Hacia algún lugar ¿Se acuerdan el pasaje Cuando Jesús Se quedó en Jerusalén Que fueron todo mundo ¿Sí? Cómo se les quedó A Jesús En Jerusalén Porque como viajaban En equipo Viajaban en equipo ¿Sí? Entonces Entonces a Jesús Quién sabe Creo con el abuelo Ah Y con el tío Y todo el mundo Pensó Pero se quedó Tenía 12 años Tres días Se quedó Y no se dieron cuentas Al tercer día ¿Por qué? Porque viajaban En caravana Y la idea El protocolo allí Era lo que mi mamá Nos decía The buddy system ¿Alguien ubica El buddy system? El buddy system Es como el sistema De cuates En la familia Entonces mi mamá Nos decía A mí y a Melisa De niños Miren Vamos a entrar a la tienda Y ustedes van a tener El buddy system Buddy system Es que si tú ves Que tu hermana Ya no está Grita Melisa Búscala Y además No solo esperas A que se pierda Agárla bien de la mano Y cuídala Para que no se pierda En la tienda Buddy system Entonces cuando viajábamos Con viajes de la escuela A algún lugar Con los compañeros Había buddy systems A ver ustedes dos Y ustedes dos Y ustedes tres Así se cuidan De que nadie Se vaya a perder ¿Se acuerdan de eso O no? Entonces ¿Por qué? Porque si no Alguien se puede quedar fuera Hace tiempo Estábamos viajando Con la familia En una conferencia Y este Veníamos ya Para regresar A Ciudad de México Y llegamos todos Al aeropuerto Y de pronto Todos teníamos Boleto de avión Excepto Lucas Y Lucas Tu boleto Pues ustedes lo tenían No pues este Pensé que sí Pero se nos olvidó Comprar el boleto De Lucas Imagínense eso Que bien se Se ha de sentir Que se olviden De ti Tus papás Así ¿Verdad? Entonces Estamos ahí Y nos tocó Arreglar el asunto Y ok Un boleto Para hoy Híjole Ya no hay Para hoy Era un sábado Lo más pronto Que hay Es para lunes Y le dijo Y le dijo el cuate ¿Por qué no compras El de lunes Y te pongo En la lista De espera Para hoy 50-50 Quizá Quizá entras ¿No? Entonces dice Bueno Entonces compramos El de lunes Y lo pusieron En la lista De espera Del del sábado Estábamos allí Y Lucas esperando Todo el tiempo Allí para A ver si entra Estaba en el Standby list De 15 En lista de espera Lucas era el 14 Dicen Ya no voy a entrar Y no se va a poder Todo deprimido ¿Verdad? Y este Y En fin Estábamos ahí Entramos al avión Lucas se quedó afuera Y por fin dijeron Se acaba de terminar El abordaje Y no hayan cerrado La puerta Dijeron Y ya no entró Y en cuanto dijeron eso Va entrando Lucas Y no solo eso Pero tocó Asiento De 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 Salida De Emergencia Con Pierna Extra Entonces padrísimo Pero que feo se siente Cuando alguien de la familia ¿No? Se va a quedar fuera De algún plan De algún viajo Tiene que viajar Entonces lo que se ha dicho acá ¿Por qué lo digo? Porque eso explica Este primer punto ¿Quieres madurar? ¿Quieres vivir en santidad? Tienes que madurar En no solo ver Quién está pendiente de ti Tú tienes que aprender A estar pendiente de otro No escuché Yo sentí que esa fue Gran revelación Mire Cuando uno es hijo Cuando uno es chavito Cuando uno es chavito Cuando uno es chavito Niño Entonces papá me está cuidando Pero cuando eres papá Ya papá no te cuida Y ahora tú te cuidas A ti mismo Y cuidas a otros Por cierto Muchos hombres No han madurado Siguen con actitud De quien me cuida a mí Son los eternos adolescentes Señor Hombre que está acá Escuchándome Por favor Fájese los pantalones Crezca un poquito Madure Te toca a ti cuidarte A ti mismo Y a la gente Que Dios te ha dado En tu familia Tienes que hacer Ese cambio De mentalidad Y no solo es No solo es cuidar A otros Es cuidar a ti mismo Porque si no te cuidas A ti mismo Si tú no estás bien No estás fuerte Para cuidar a otros Como papá Uno de mis grandes retos Es yo mantener Mis emociones sanas Mantener mi salud sana Mantener mi relación Con Dios bien Que yo esté caminando En la gracia Pero también orar Por mi familia Ver cómo están mis hijos Ver cómo está mi esposa Cuidar de ellos Tener conversaciones Animarlos Cuando veo que están desanimados ¿Por qué? Porque es lo que hace Una persona madura Ahora está diciendo que Pablo Ustedes quieren Quieren crecer en santidad Y en paz con todos Aprendan a cuidarse a ustedes En su relación con Dios Y a ver que otros Estén bien con Dios Hay mucho inmaduro En la iglesia En esta reunión no En otras Cristianos que Es que ¿Quién está Al pendiente de mí? Pero si vas a madurar Es tiempo de decir Yo voy A hacerme responsable De mi relación con Dios Y voy a empezar A estar pendiente De mis amigos En el grupo pequeño En mi equipo de voluntarios En mis amigos En la iglesia Yo voy a empezar Para tener esta actitud Vamos si va a aplaudir Hágalo con ganas En la iglesia Eso es madurar Madurar es cuidar de ti mismo Y de otros Segunda cosa que el apóstol Pablo Nos enseña aquí Yo creo que es el autor de Hebreos Dice que ninguna raíz amarga Brote y cause dificultades Y corrompa a muchos Primero Madura Aprende a cuidar de tu relación Con Dios Y estar pendiente De otros Pero segundo Que no brote Ninguna raíz amarga Y cause dificultades Y corrompa a muchos Una raíz Es algo invisible Que produce Fruto visible Una raíz amarga Son cosas que pasan Dentro de ti En tu corazón En tus emociones En tu espíritu Que después se manifiestan Visiblemente En tus relaciones Diga conmigo Como está mi corazón Así va a estar mi familia Como está mi corazón Así va a estar mis relaciones Así va Entonces La raíz Aquí adentro Afecta Lo de afuera Quiero que anotes Tres raíces Que yo considero Es importante Cuidar en nuestras vidas Tres raíces Uno La raíz de ofensas No perdonadas Lo que no perdonas Se repite ¿Qué significa eso Pastor Andrés? Ok Si tú fuiste rechazado Y no lo perdonas Una de dos O tú te vuelves Alguien que rechaza A otros O toda tu vida Te van a estar rechazando Lo que no perdonas Se repite ¿Por qué? Porque es un pecado Que tú has agarrado Y que no has soltado Y si tú no lo sueltas Esa ofensa Que no has perdonado Se vuelve parte De tu vida Se repite O te lo hacen O lo haces a otros Me está siguiendo acá ¿Sí? Entonces Han escuchado gente Que dice Yo nunca voy a ser Como mi papá ¿Y qué cree? Igualitos ¿Por qué? Porque lo que no perdonas Se repite Yo nunca voy a ser Como mi papá Que le hablaba así A mi mamá Nunca voy a ser así Y pasa una de dos O él se vuelve Gritón con la esposa O se casa Con una gritona Para con él Una de dos pasa Se casa con una Que es como su papá Imagínese Ya están muchos Como conectando Con ¿Quieres romper El ciclo externo? Tienes que sanar La ofensa interna Entonces si quieres Cambiar el ciclo Que se está repitiendo En tu vida De rechazo De malas ¿Cuántos conocen A gente Que una y otra vez Escogen a la pareja Equivocada? Como que por fin Salió y Dices Ay ojalá Se escoja bien Y otra ¿Pero por qué? Porque hay una raíz aquí Una raíz aquí Una ofensa Algo aquí adentro Segunda cosa Bueno primero Anoche me levanté A las cuatro y media De la mañana De pronto Me fui al baño Tomé agua Me acosté Y me empezó Como a querer Dar insomnio ¿Sabe qué estaba pensando? En personas Que según yo Ya había perdonado De hace mucho tiempo Como cuatro de ellos Que son Y me empezó A querer entrar Otra vez Coraje Enojo Y empecé Con el mismo patrón De ¿Qué le diré Si me lo encuentro? ¿Verdad? Pensando todo eso Y no me podía dormir Estaba como que Pensando Y dándole vueltas Y me caché Yo creo que subconsciente Me acordé del mensaje O no sé qué ¿Sabe qué hice? Cuatro de la mañana Empecé Uno por uno Señor Decido perdonarle Suelto esa ofensa Te pido que tú Lo perdones Bendícelos Más de lo que Me bendices a mí Prospéralo Dale avivamiento Uno cada uno Me quedé bien En el cuarto Estaba bien Dormidazo ¿Por qué? Porque escucha Una raíz De una ofensa No perdonada Te atrapa Te pone en ciclos Entorpece tu sueño Entorpece tus relaciones Y te lleva a repetir Lo que ha sucedido En el pasado Es tiempo De que alguien Rompa y saque Esa raíz De ofensas No perdonadas En su vida Número dos La raíz De creencias Falsas Creencias falsas Lo que crees De Dios De otros Y de ti mismo Afecta tus emociones Más profundo Y escucha Son tus emociones Las que determinan Tus decisiones Nos gustaría pensar Que decidimos Lógicamente Pero no Decidimos Basado en Cómo nos sentimos Estamos viendo Un video El día de ayer De una cantante Que es la voz Favorita De Sofía y mía Es la voz favorita Nos encanta La voz de esta cantante Y ella Expresó Cómo a los 19 años Ella decidió Abandonar su fe Y luego dijo Porque Dios Es así Y así Y así Y así Y Sofía Dijo papá Dios no es así Y le dije Ya sé Pero ella cree Que Dios es así Porque así Se lo enseñaron Es una creencia Falsa Y esa creencia Falsa La llevó a tener Emociones profundas Y le llevó a tener Decisiones En su vida ¿Tiene sentido esto o no? Entonces ¿Qué crees? Hay cristianos Que creen Que Dios Es mala onda O que creen Otras cosas de Dios Por cierto Algunos creen Cosas erróneas De ustedes mismos ¿Tú crees Que eres feo? Es una creencia Falsa Escuche No hay gente Fea Porque Dios No hace nada Feo Yo sé que no Quienes decir No paso Yo sí conozco Dos, tres feos Mira Mira Escucha bien esto Escucha bien esto Ahí Hay estándares Que nos han Programado Para pensar Que es bonito Y que es feo Pero no es la verdad Porque todos somos Un diseño de Dios Son creencias Erróneas Y eso es un tema De apariencia Pero muchos de ustedes Creen cosas falsas De ustedes mismos Ustedes creen Que son incompetentes Algunos creen Que son incompetentes Algunos creen Que no entienden Algunos creen Que no pueden Algunos creen Bueno Entonces son creencias Falsas Porque tú eres Criatura Diseño De Dios Y todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Él es tu diseñador Algunos Algunos Tienen creencias Falsas De otras personas Algunos creen Cosas de mí Que son falsas Ni me conocen Pero eso ya Eso ya afecta Tus emociones Lo que tienes De Dios De otros De ti mismo Y tercera raíz Perspectivas Erróneas Perspectivas Erróneas Tu perspectiva Puede contaminar O sanar Tu corazón Ok Contaminar O sanar Perspectiva Que es Yo opino Así lo vi Yo Así lo pienso Yo Es cuando tú Estás Convencido De que algo Es así Porque tú Lo piensas Así Y una perspectiva Errónea Contamina Tu corazón Sabes que Estaba leyendo Recién La historia Del rey Usías Lo puedes leer En el segundo libro De crónicas Capítulo 26 Te recomiendo Leer la historia Del rey Usías En un minuto Te lees todo el capítulo Bien sencillo El rey Usías Es el rey Con el reinado Más largo En juda Fue un buen rey Dios lo usó Mucho Fue rey Durante 52 años Empezó a ser rey A los 16 años Pero hay un versículo Muy triste En ese capítulo Dice El rey Usías Fue ayudado Grandemente Hasta que se hizo Poderoso Y se llenó De orgullo Se llenó De orgullo Y Usías Empezó a pensar No pues Yo opino ¿Verdad? Yo opino Que yo también Debo de ofrecer Incienso Como los sacerdotes Hacen en el templo En aquel entonces Había tareas Muy específicas Y no podías Brincártelas El rey Usías Entró con el incensario Al templo Él no siendo sacerdote Pero actuando Como sacerdote Y los sacerdotes Le dijeron Párale No hagas eso Dios no te permite Porque no eres sacerdote Y dijo Me vale Yo opino Hola ¿Por qué no? Si soy rey Mira todo lo que Dios Me ha dado Me ha usado Claro que puedo Puedo Quiero Merezco Vénganos tu reino Hay gente Mi opinión Una perspectiva errónea Y dice Tú puedes leer El verso 19 Dice que Estaba tan enojado Con los sacerdotes Y permaneció enojado Y como permaneció enojado Le brotó lepra Lepra Y la lepra Es algo visible Entonces fíjense Perspectiva errónea Raíz interna ¿Cómo se manifestó? Con lepra ¿Sabe qué pasó Con el rey Usías? Vivió en aislamiento El resto de su vida Porque el que era leproso No podía tener contacto Con nadie más Porque no había cura Para la lepra Y la lepra se contaminaba Y podía matar a todos Aquí estamos leyendo En hebreos Fíjate Cuídense que no brote Ninguna Raíz Amarga Que cause dificultades Y que Contamine A muchos Algunos Se los digo Con mucho respeto Andan como leprosos espirituales Contaminando a todo mundo Como leprosos emocionales Leprosos familiares Leprosos de amistades ¿Por qué? Porque hay un tema Aquí adentro Que cuando tú tocas Y en conversaciones Tu conversación Es veneno para otros Tu conversación Le causa lepra A otros Y te estoy diciendo Acá el día de hoy Es una perspectiva errónea Hay muchas veces Que yo digo No es que así es Y así debe ser Y es mi opinión Y mi esposa me dice Andrés no Dios no Sí Y mi pastor Andrés no Yo no Sí Y hasta que no me humillo Hay veneno Allá adentro Pero cuando te humillas A Dios Perdonas ofensas Cambias tus creencias Falsas Y rindes tus opiniones A la perspectiva De Dios La raíz Saca Se sale Se sana Y tus relaciones Empiezan a sanarse Y a tener armonía Porque sacaste La raíz Vamos Si va a aplaudir Iglesia Hágalo con más ganas Volte con su vecino Dígale No eres tú Soy yo Así dígaselo No eres tú Soy yo Y tercera cosa Que leemos en este pasaje Dice entonces Que nadie sea inmoral O profano Como Esaú Que nadie sea ¿Qué? Inmoral O profano Como Esaú ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando Aquí el autor de Hebreos? Bueno Esaú Es el hermano mayor De Jacob Hijo de Isaac Y Esaú Verdad Un día regresó Con mucha hambre Y su hermano Jacob Estaba cocinando Un plato Una olla de lentejas Y Esaú Siendo el primogénito Le dijo Dame lentejas No Bueno Te doy Pero Dame tu primogenitura Bueno Está bien Te doy la primogenitura Quiero lentejas Y aquí dice Eso es inmoralidad Cambió su herencia Su primogenitura Por lentejas Dice Andrés Si estuvo mal No fue sabio Fue medio tonto Cambiar tu Ferrari Por un bocho Yo entiendo ¿Verdad? O sea No estuvo bien Tu herencia Pero inmoral ¿Por qué? ¿Por qué dice Que fue inmoral? Escucha Porque la primogenitura De Esaú No solo era Un tema de bienes Era un privilegio Espiritual Era una promesa De parte de Dios Y está diciendo El autor de Hebreos Que inmoralidad Es Cambiar una promesa O privilegio De Dios Que Dios me ha dado Como hijo de Dios Por algo Pasajero Para gratificar Mi paladar ¿Tiene sentido esto o no? Escucha Muchos Sacrifican Las promesas De Dios Para su matrimonio Por gratificar Su paladar sexual Muchos Arruinan Las promesas De Dios Para sus finanzas Por gratificar Ciertos deseos En sus finanzas Muchos Destruyen Herencias Que Dios tiene Para ellos Porque quieren Gratificar Cosas pasajeras Eso es inmoralidad No solo es el tema Sexual Es en cada Donde prefieres Tu gratificación A las promesas De Dios Hay inmoralidad Y donde hay inmoralidad Dice Eso destruye Relaciones Inmoralidad Es darle Mayor valor A un deseo Pasajero Que a la voluntad Y promesas De Dios Eso es la inmoralidad Es darle Mayor valor A un deseo Pasajero Que a la voluntad Y promesas De Dios Estoy terminando Si alguien quiere pasar Al piano Pero cuando fue Hace unos días Estábamos con la familia Y yo soy Intolerante A la lactosa ¿Alguien más acá Sufre de esa onda? Si ya sé Dios nos ayude ¿Verdad? ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Verdad? Estamos con la familia Y de pronto pasamos Por unos helados Y pues últimamente Cuando pasamos Por helados O no como O agarro algo de agua ¿Verdad? Pero se me antojó Uno a base de leche Uno de mantequilla Con quien sabe Qué más Y vainilla Y todo Maravilloso Y dije Ni modo Ni modo Estómago Ni modo ¿Verdad? Este Y me eché un heladote Con base de leche Maravilloso Una chulada Y al rato Era yo un desastre Y estaba yo Incomodando mucho A mi esposa ¿Verdad? Y me dijo Andrés ¿Qué hiciste? Y le dije Comí helado ¿Por qué? Me estás arruinando La vida ¿Verdad? Y yo sé que No es inmoralidad Comer helado Pero es un ejemplo Que nos ayuda Valoré más Los cinco minutos Del helado Que las horas De incomodidad Y de arruinarle La vida A mi esposa ¿Sí? Durmió con tapones De oídos Y con pinzas Y con pinzas En la nariz ¿Verdad? Claro Eso es inmoralidad Ya Agarra la metáfora Cuando yo digo Híjole Yo sé que esto Va a causarme Problemas Con Dios Con mi familia Con todo Pero Pero lo quiero aún así Eso es inmoralidad Y cuando uno Vive así Con esa inmadurez Con ese Egoísmo Eso destruye Relaciones Y regreso A Romanos 5 Madurez Madurez Es armonizar Con otro Madurez Santidad Si tú trabajas En santidad Eliminas raíces Internas Si tú te Humillas A Dios Si tú Caminas en santidad Eso no solo es para Dios Eso va a bendecir Todas las relaciones Que te rodean Santidad Y armonía Van juntos Van juntos Díganle a su vecino Van juntos Van juntos Santidad y Armonía Y termino con este Quiero que vea este ciclo Y lo vamos a orar Dice Que nadie Deje de caer La gracia de Dios Que fuera Segundo dice Que Nadie Brote una raíz De amargura Y tres Dice Que nadie Sea inmoral Entonces Vean este ciclo Conmigo Cuando te Desconectas De la gracia Te amargas Y cuando Te amargas Eres vulnerable A la inmoralidad Cuando te Desconectas De la gracia Te amargas Y cuando Te amargas Eres vulnerable A la inmoralidad Que pasa Andrés Si descubro Que estoy amargado Conéctate A la gracia Que pasa Andrés Si descubro Que he estado En inmoralidad Conéctate A la gracia ¿Cuál es la gracia? Si confiesas Tus pecados Él es fiel Y justo Para perdonarte Y limpiarte De toda maldad Él va a restaurarte Conéctate A la gracia Otra vez Regresa a Cristo Prioriza Tu relación Con Dios No te desconectes De la gracia Ponte de pie Vamos a orar ¿Les ayuda esto Iglesia? ¿Si? Esta es la base De la armonía La madurez La santidad Vamos a cerrar Nuestros ojos Vamos a orar Aquí y en todos Los campos Cierra sus ojos Cierra sus ojos Si quiere Puede levantar Sus manos O solo abrir Sus manos Al cielo O como usted Quiera Tome una postura De oración Unos segundos Nada más Con sus ojos Cerrados Y todos juntos Ayúdenme a decir Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Señor siento que estás mostrando Algunos de aquí Algunas raíces Mientras yo hablaba Hoy Tú empezaste a mostrarle Algunos Algunas raíces Invisibles Que ha creado Lepra 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 En su matrimonio Lepra En su familia Y hoy Les mostraste Algunas raíces Si el Señor Te mostró Una raíz De ofensa No perdonada Ahí en tu lugar Perdona Quizás es el rechazo De papá O El trauma De un amigo O la traición De una persona Todo lo que no perdonas Se repite Ya no repitas Ese ciclo Perdónalo Perdónalo Algunos tienen que Perdonarse a sí mismos Tu raíz de ofensa Ni siquiera es con otros Es contigo mismo No te has perdonado A ti mismo Por un error En tu pasado Ahí en tu lugar Aunque sea un susurro Pero háblalo Con Dios Dile Señor Yo hoy perdón Yo hoy perdón Menciona a esa persona Si eres tú A ti mismo Yo hoy suelto Yo hoy bendigo A esa persona Yo hoy saco Esa raíz de ofensa Soy libre De esa ofensa Algunos Dios Les está mostrando Que la raíz Amarga Que llevas Es una De creencias Falsas Quizás has creído Cosas falsas De ti mismo O cosas falsas De un miembro De tu familia O cosas falsas De Dios Ahí en tu lugar Dile Señor Jesús Yo te rindo Mis creencias Y Espíritu Santo Te pido Que me enseñes La verdad Vamos dígaselo Él te está escuchando Enseñame la verdad Muéstrame la verdad De Dios Muéstrame la verdad De mí mismo Yo ya no quiero Vivir con esas Creencias falsas Para otros La raíz Amarga Es una De una perspectiva Errónea Quizá todos Te han dicho No, no No es eso No es por ahí La Biblia misma Pero tú Tú estás Tú estás empeñado Esta es mi perspectiva Es lo que yo pienso Y hoy Hoy estás viendo Que eso está afectando Tu vida Está causando lepra Dí conmigo Yo rindo Mis perspectivas Erróneas Así que Espíritu Santo Ven y Saca Cualquier raíz Amarga De nuestras vidas Ayúdanos Vamos a crecer En santidad Y en armonía Unos En el nombre De Cristo Todos decimos Amén Pon tu mano Sobre tu corazón Un momento Quiero hacer una oración De salvación Quieres cerrar tus ojos Y Hagamos esta oración Juntos Dí conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios El Salvador del mundo Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Para darme salvación Yo recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Transformame Y a partir de hoy Creo que soy un Hijo de Dios Una Hija de Dios Soy amado Soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Y Amén Vamos iglesia Vamos a adorar a Dios juntos Todos juntos Vamos iglesia Vamos iglesia Un momento Levanta esas manos Levanta tu voz Un momento Aunque sea Aleluya 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 Él besó y resucitó Jesús vive Alguien dice amén Nenya Nenya Dinos que sí Alguien Adán producers Gracias.